de mañana de mañana muy buenos días amables televidentes a Dios las gracias por la luz de este nuevo día y que nos ayude a desenvolvernos en el pedirle mucha inteligencia emocional yo soy Francis Rodríguez y agradecemos el favor que ustedes nos brindan con recibirlo en sus hogares cada mañana en este su programa de mañana por canal 10 de Telenor y para todo el mundo www.telenor.com.do saludar a todos los amables televidentes que a diario nos comunican que ven nuestro programa que se identifican con nuestros comentarios en la forma y el modo en que informamos de nuestra parte y el equipo y producción gracias Fulvio Ureña buenos días ¿cómo te sientes? muy buenos días Francis un poco consternado un estudiante ya un profesional de la Universidad del Caribe que tenía que graduarse ayer lamentablemente no se pudo graduar porque la delincuencia le quitó la vida para arrebatarle un celular simplemente por un celular un profesional que debía de graduarse ayer pero nada aquí estamos gracias a Dios por estas primeras horas de este día 15 de marzo del 2018 yo soy Fulvio Ureña y también estaré compartiendo junto a mis compañeros interesantes comentarios interesantes entrevistas noticias locales nacionales e internacionales en este mundo globalizado gracias a Telenor Canal 10 para todo el nordeste gracias también al canal 14 que nos empalma con la novia del Atlántico al canal 41 que nos enlaza con la olímpica ciudad de la Vega al 42 con la provincia Sánchez Ramírez la provincia de los minerales preciosos gracias también al televiaducto canal 17 que nos enlaza con la provincia de los presidentes Moca provincia de España y para todo Estados Unidos en el 1014 y para todo el mundo Telenor.com.do un abrazo grande a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido con honestidad trabajando día a día en otras latitudes del globo terráqueo de inmediato compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Metrología ONAMED que nos dice que para el día de hoy las temperaturas van a continuar calurosa para el día de hoy y se mantiene el día soleado no obstante ya a partir de la tarde por provocación de un frente que se está avecinando a nuestra costa norte se van a desprender sistemas nubosos cargados de lluvia que pueden producir entonces aguacero en todas las zonas norte después del mediodía como consecuencia de este sistema frontal que se está aproximando al territorio dominicano esta pequeña vaguada que se va a desprender va a provocar tormentas eléctricas aisladas ráfagas de viento hacia las regiones noreste norte y la vertiente norte de la cordillera central el resto del país se va a mantener con escasas lluvias por otro lado se mantienen las recomendaciones tanto para la costa atlántica como para la costa caribeña a los operadores de frágiles pequeñas y medianas embarcaciones navegar con precaución cerca del perímetro costero y no aventurarse mar adentro debido a las olas anormales la oficina nacional de metrología también está informando que por la temperatura calurosa y las altas radiaciones solares no exponerse al sol durante las horas de 11 de la mañana a 4 de la tarde vestir ropa ligera con colores suaves y también ingerir suficientes líquidos este es el informe de la oficina nacional de metrología que va a regir durante el día de hoy bueno gracias Fulbe por tu informe y mantenernos al día y es necesario tener la información porque así la planificación del día valga la redundancia es más segura y si hay que salir con paraguas en ambos casos porque el sol ha estado bien brillante bien bonito ¿qué tenemos de la voz de la mañana? la voz de la mañana tiene una reflexión que nos trae nuestra producción que se titula el corazón el oído en el corazón del pueblo el oído en el corazón del pueblo escuchemos lo obvio no se puede ignorar el movimiento huelgario llevado a cabo en algunos sectores de San Francisco de Macorís dejó ver las heridas de la división que existe en el seno del movimiento popular de esta ciudad aunque sea negado por sus principales dirigentes luce muy extraño que sectores como Espínola realice un llamado a paro huelgario y no cuente con el respaldo inmediato de la dirigencia del Frente Amplio de Luchas Populares y tampoco de la Unión de Junta de Vecinos tal parece que como si se tratara de un partido político el movimiento popular de San Francisco de Macorís tiene fisuras entre sus miembros todo lo cual tiende a debilitar los procesos de lucha por demandas justas y urgentes una división a lo interno del movimiento popular provocaría desorientación en la población quienes podrían no comprender el proceso por el que atraviesa este movimiento y terminar no escuchando ni acatando los llamados que realicen sus dirigentes importante sería que estos dirigentes se sienten en la mesa del diálogo y si existen algunas diferencias dirimirlas en el plano del debate de ideas dejando de lado las aspiraciones particulares de cada quien y poniendo el corazón en el pueblo como eje central de la lucha popular bueno esta voz de la mañana nos trae una reflexión que hay que tomarle atención porque si los movimientos populares que están llamados a representar al pueblo se dividen y entonces Francis que nosotros podemos esperar es que es que están funcionando como si fuera partido aquí pasa algo con el falpo se ha visto de una manera muy nublada en los últimos tiempos y la misma lucha que han venido significando es una lucha como como solo ellos no se ve esa participación total con los demás movimientos sociales que hay en todo el perímetro de San Francisco de Macorís que hay varios movimientos sociales ciertamente una característica de comportamiento que deja mucho que pensar sobre todo porque se presupone que el movimiento popular o el falpo está atento a las reivindicaciones más peritorias del pueblo y se identifica directa o indirectamente de acuerdo a sus fines muy bien respetamos pero a veces cuando es obvio como dice la voz de la mañana de de manifestación de una de un sector de un de un pueblo como el que hay ahí en los espínolas lo mismo va a suceder si si sucede en Vistelvalle que hay una población alrededor de 17 mil votantes prácticamente dentro del mismo saco de la ciudad tenemos otro municipio casi o un distrito municipal eso es así ¿por qué? porque se forman a partir de una población X y después que pasa de 15 mil habitantes teniendo escuelas teniendo liceos ahí está la cárcel modelo lo único lo único que faltaría ahí dentro es una estación de combustible no de GLP porque hay varias sino de gasolina y gasoil para después para determinar que esa zona tiene una capacidad y que el falpo no se identifique con el movimiento ni reclamo llama mucho la atención mira Francis y San Francisco de Macorís que se ha caracterizado por ser una de las ciudades donde los movimientos sociales están más unidos y también más representados venir ahora en la situación que se encuentra el país en la situación que se encuentra las mismas condiciones de las necesidades básicas insatisfechas que no hay en los barrios donde hace falta luz 24 horas hace falta agua hace falta arreglo de calles hacen falta canchas muchísimas cosas entonces los movimientos sociales vistos de esta manera es el momento como dice la reflexión de que los movimientos sociales pongan el oído en el corazón del pueblo porque el pueblo está padeciendo y está sintiendo necesidades que los movimientos sociales deben de hacer suya no por el ánimo de andar provocando desorden sino que es una responsabilidad grande la que tienen los movimientos sociales porque tienen la responsabilidad de todo un pueblo que confía en ellos y que también ellos los representan ante las diferentes vicisitudes que están pasando ante las diferentes autoridades que representa el Estado entonces si estos movimientos que pueden ser muy útil mirándolo desde el punto de vista de desarrollo comunitario se ventilan estas diferencias entonces que se le puede esperar al pueblo que el pueblo estalle por sí solo y no haya una forma de control no haya una forma de ventilar los problemas de dialogar las situaciones que están pasando no es un llamado con mucha inteligencia que se hace desde la voz de la mañana para que los movimientos sociales especialmente el falpo entienda yo sé que ellos son bien inteligentes pero que lo entienda que ellos representan al pueblo y que el hecho de representar al pueblo en las reivindicaciones sociales en sus problemáticas esto carga de responsabilidad en cada uno de sus dirigentes tanto el falpo como de otro movimiento social ¿por qué? porque ellos son los que están en la voz del frente que llevan las necesidades que llevan ese sentimiento que llevan esas demandas de cada uno de los municipios y la llevan hasta la mesa del diálogo y la llevan hasta los escenarios para provocar un despertar en las autoridades públicas y se puedan conseguir esas reivindicaciones o es que acaso se sienten muy cómodos están muy bien bueno pero básicamente como dice la voz de la mañana actúan en ocasiones como actúan los partidos políticos sin una dirección o sin un respaldo a lo que se presupone que existe una entidad pública que da soporte a esas reclamaciones el verse distante y apoyar como en corazón y alma no es lo mismo que apoyar en presencia es ahí donde creo que la voz de la mañana se dirige es que el propio organizador o uno de los organizadores lo dijo ellos no no han manifestado que no están aquí pero pero estamos allá no no es un asunto eh mira en corazón estamos mira por ejemplo ahí eso fue lo que él dijo ayer el señor ya hemos mencionado las cosas pendientes que hay reivindicaciones en San Francisco Macorís empezando por la misma casa de la cultura y otras tantas aguas luz ah que ahí que hay otro problema calles y cosas es que no es posible lo que ellos lo que ellos quieran que pongan el corazón el oído en el corazón del pueblo si pero precisamente porque fíjate una cosa si aquí hay un sector dividido no es el falpo solamente porque lo que dice la voz de la mañana es que se percibe una cierta división al estilo en los partidos políticos ahora bien ustedes quieren ver o escuchar describir la división más como la como la más cruda más cruda la describo que el sector artístico de este pueblo pero bueno los escritores divididos entre ellos un sector entre otro los artistas plásticos divididos cada quien en su mundo los escultores los todos aquí no hay unión entonces están pidiendo la concentración de un lugar majestuoso para el arte y la cultura y ninguno me ha sabido decir que vamos a hacer ahí pero ahora yo soy de lo de opinión que el esfuerzo hacia el arte y la cultura es a la base que la escuela de bellas artes sea una escuela pero y si se puede replicar en Vister Valle porque ya yo he dicho que hay 17 mil que puede ahí como comunidad de gran concentración llevar una escuela de bellas artes allá pero Francis mira y después pedir solo mencioné eso como reivindicaciones porque eso es un tema totalmente interesante que hay que tratarlo aparte pero dentro de las reivindicaciones también está el agua esos sectores por ejemplo del espínola no tienen agua y a que se debe eso que ellos como movimientos sociales a nivel del municipio de Macorís deben de tener una agenda de reunión y una agenda de trabajo y de planteamientos lo que se percibe en estos movimientos es actualmente que no se están reuniendo que no tienen agendas comunes que están por algunos intereses y están divididos entonces que es lo que se quiere que ellos como movimiento juntos puedan representar verdaderamente al pueblo de San Francisco de Macorís que cumplan el rol que cumplan el rol tú te imaginas Francis que no existiera junta de vecinos que no existieran estos movimientos populares y que el pueblo sea el que se lance sin ningún tipo de control no pero por ellos se ejerce un control porque hay confianza en esos dirigentes entonces si el pueblo ha depositado confianza en ellos deben ellos entonces escuchar escuchar el corazón del pueblo como dice la voz de la mañana en estos momentos así iniciamos es necesario escuchar el corazón del pueblo manténgase ahí que en breve volvemos hay más contenido aquí en la óptica máxima visión le estamos dando la bienvenida al año 2018 con la oferta año nuevo lentes nuevos en este año nuevo las monturas viejas van al tapacón solo tienes que traer tu tarjeta de solidaridad y te llevas una montura de dos años de garantía así es año nuevo y lentes nuevos traga su seguro de cenaza y te regalamos la montura venga la verdad que me siento muy bien cuando los pacientes me dicen oh tan rápido me entregan mis lentes aquí en este año nuevo tus lentes deben ser nuevos venga la óptica máxima visión que estamos aquí en la calle castillo esquina de la cruz frente al supermercado terán por venir óptica máxima visión él aún no está preparado para cosas de adulto ¿por qué darle cosas de adulto? nuevo nido crecimiento bajo en lactosa especialmente diseñado para niños que además de protegerlos con el nuevo advance protectus es más fácil de digerir protegerlos es darle la nutrición que necesitan Nestlé a gusto con la vida ¡Suscríbete al canal! ven al nuevo supermercado por venir y llena tu carrito con las increíbles ofertas con motivo de nuestra reapertura ahora con más variedad más servicios más calidad y mucho más barato para que llenes tu funda con ofertas nunca antes vistas porque sólo el por venir puede hacerlo supermercado por venir la costumbre de vender barato calle la cruz esquina castillo San Francisco de Macorís en Agua Randi interpretamos cada emoción de nuestro pueblo porque en cada temporada damos lo mejor de nosotros ya sea en nuestras pasiones por el deporte amor por el trabajo y orgullosos de la generosidad de las entrañas de nuestra tierra por eso ponemos a tu disposición agua limpia y pura tratada con los más sofisticados equipos en moderna planta de tratamiento ahora presentando nuestro nuevo galón que conserva el producto aún más saludable porque estamos comprometidos con preservar el medio ambiente garantizando así el futuro de las nuevas generaciones porque en Agua Randi somos el pueblo 809-290-3236 Agua Randi Light la número uno en calidad El verdor El sabor La belleza Así es Supermercado Almanzar Tan nuestro como las Guaranas Gracias por continuar con nosotros en De Mañana y si tú quieres un carro de buena calidad como nuevecito una yipeta recién importada Gordo Automol El Gordo Automol te ofrece todas las marcas de carros y yipetas recién importadas y una amabilidad extraordinaria usted llega donde Gordo Automol medio encarado y se va alegre con su yipeta bien montado Gordo Automol el dealer que llegó para montarte en la máquina que andas buscando dale velocidad y llégate a Gordo Automol en la avenida presidente Antonio Guzmán Fernández salida Santo Domingo llámalo al teléfono 809-294-3090 el dealer que llegó para montarte bien Gordo Automol que bien mira agradecer a Adriano Cruz y al periódico El Jaya que nos envía la primera edición de marzo 2018 una portada la instalar sistema de emergencia genera un conflicto en San Francisco de Macorís y ahí vemos el grupo empresarial reinaugurar con emotiva celebración el supermercado Gran Porvenir ahí está la familia Porvenir y debajo vemos a la celebración de los bomberos Don Ufemio Varga Mirka Romero y el general Luis Elías Smuldot Rodríguez cumple 47 Copnama 47 años levantará torre de 16 niveles wow anuncian la apertura en San Francisco de Macorís de Palval puesto de bolsa interesante que esté aquí una representación de Palval puesto de bolsa un mecanismo nuevo y novedoso para el tenedor de dinero que debe de ponerlo a evolucionar gracias al Jaya Fulvio tenías un comentario si Francis recientemente la cámara de cuentas que es un comité de base del PLD dijo que no tenía recursos para auditar a Punta Catalina de hecho nos preocupó si nos preocupó sin embargo le creímos ayer se despierta la noticia que el presidente de la cámara de cuentas se aumentó 73 73 mil pesos se aumentó de un porrazo y lo demás subalternos se aumentaron de 65 mil de un porrazo así es que ellos conciben la administración del Estado ya ese incumbente va a ganar 400 y algo de miles de pesos así es que está el desroche en el Estado así es que andan en abundancia de dinero mientras el pueblo en su realidad sigue durmiendo durmiendo su paz eterna la canasta básica para poder comer arroyo habichuela y esas cosas ronda por los 30 mil pesos el 85% de nuestros trabajadores ganan menos de ahí aparte de la gran mayoría que no tiene trabajo y de casi un 60% que son chiripeos chiriperos el día a día y estos incumbentes de la cámara de cuenta de golpe y por razo su presidente se anota 73 mil pesos más y lo demás 65% aparte de todas las cosas que hay ahí detrás que quien sabe entonces si nosotros queremos continuar así haya de nosotros y tomando dinero prestado y tomando dinero prestado y endeudando el país y hipotecando el país y responsablemente poniendo en peligro lo que es la misma seguridad ciudadana y poniendo en peligro también las generaciones presentes y futuras mira una cosa yo creo también que eso va a requerir de un de un aporte desde la ley 10 2004 la ley y la defunción pública nacional que amerita también la de evaluarlo a ellos en el rendimiento que han tenido desde que se instalaron por 4 años ahí es decir debe ir proporcional a la carga laboral y a la responsabilidad que tiene esa dependencia yo te aseguro que todos ellos tienen muy buenos sueldos y están disfrutando muy bien de las mieles del poder todos todos el presidente va a ganar unos 400 y tantos miles de pesos casi igual a las del presidente de la república mira en otro orden quiero llamar la atención a abogados a dueños de propiedad y a los agrimensores sobre todo en un primer comentario antes de las noticias es advertir de una situación que se escenificó antes de ayer en las instalaciones del palacio de justicia de san francisco de macorís doctor esequiel gonzález y fue que los agrimensores en un acto de piquete con la presencia de un subdirector nacional del subgremio quien emitiera juicios muy fuertes muy duros al punto de hacer entender que su problema venía producto de la ineficacia de la dirección de registro de título local yo creo que debieron de orientar muy bien a ese gremialista porque no obstante nosotros reconocer el trabajo que viene realizando a raíz de la nueva ley 108 de registro inmobiliario nacional que integra al sistema de mensura catastral quien es en principio el responsable de la vigilancia y control de las medidas georreferenciadas en el territorio de la república dominicana y quizás una de las instituciones que viene a tener una de las responsabilidades mayores por ser esta la encargada de individualizar la propiedad en la república dominicana individualizar significa que debe haber un sentido real o un derecho real sobre una porción de terreno y es mensura quien garantiza que el lagrimensor técnico en esa materia pueda presentar primero partiendo de una autorización del propietario ante esa dirección y luego va todo el proceso advierto esto porque voy a hacer un comentario más adelante ya que lo que se significó allí dejó deslizar o quiso entrever como que el problema era registro de título que a la fecha dirigido por una mujer responsable y que conocedora de la materia pero sobre todo cumplidora de la materia y que para nosotros como abogado y parte del sistema debemos ser cuidadosos y le llamo la atención a los abogados agrimensores y a todos los actores del sistema para que tengan cuidado porque allí en ese piquete hasta llegaron a cerrar el registro limitando a otros usuarios a que entraran y yo voy a continuar este tema más adelante ya se escucha la música la música de las noticias con Vladimir Paula muy buenos días Vladimir gracias hola que tal hermanos del alma hola hola francis como esta hermano bien aquí y ustedes adiós las gracias como me le amanece ah bien bien esperando que estoy desesperado esperándote tranquilo francis y a todos ustedes tranquilo fulvio gracias por estar con nosotros en esta mañana tempranito miren estudiantes de los estados unidos se movilizan contra las armas en las escuelas estudiantes abordaron las aulas ayer en rumorosas numerosas ciudades de estados unidos para protestar contra la violencia con armas de fuego en las escuelas al cumplirse un mes de la matanza de 17 personas en un colegio de Portland Florida así que vamos a escuchar declaraciones adelante porque tengo que ir a la escuela y temer que alguien pueda entrar a mi escuela y dispararme de la nada y adivinen que mi muerte dios no lo quiera si eso pasa al gobierno no le importará señores ahí está parte de lo que ocurrió este fin de semana por allá en los Estados Unidos miren desmantelan desmantelan bandas dominicanas de narcos en Nueva York una poderosa banda de narcos dominicanos un total de nueve entre ellos una mujer fue desmantelada por las autoridades de Patterson New Jersey a los policías le confiscaron 8 kilos de cocaína 76 mil dólares en efectivos 82 pastillas que contienen fentanilo y 3 pistolas los apresados son José Encarnación Adrián Mena Acevedo Luis Peguero Nin Juan Ruiz Montano Jeffrey Haske Emily Aracena Juan Durán Chamil Polanco y El Gringo formaban parte de la banda de narcos dominicanos desmantelada en Nueva Jersey Así que ahí están señores las imágenes y ahí están los dominicanos que están involucrados en esta banda por allá que conformaban esta banda hay que verlo adelante y analizar verdad si quizás dentro de esto pueda ser que hayan Franco Macorizano hay que seguir investigando entonces la información ahí está miren señores la madre de Dominicana acusada de asesinato en España pide perdón a la sociedad española Ana Julia Quesada es acusada de haber ultimado a ese niño y que confesó verdad de haberle quitado la vida a su hijastro en España pidió hoy perdón a la sociedad española por el horrendo crimen vamos a escuchar la madre de esta mujer a Juana Cruz Florentino adelante yo lamento mucho le pido perdón a España que está primero fue ayer caso le pido perdón aquí a la República Dominicana que mucho han hablado a su papá a su mamá a su abuelo y a todos que no perdonen porque nosotros somos una familia humilde y nosotros no tenemos que ver nada con eso ni tenemos ningún problema aquí en Dominicana que lo podemos que haya donde quiera nosotros no estamos tachados no sé que llegó esa muchacha a hacer eso si fue por amor o por celo o por lo que bueno señores terrible ahí está la madre de esta mujer miren intentan linchar a su puesto evangélico que intentó violar una menor de edad ahí vemos las imágenes el momento en que este evangélico o es sometido a un interrogatorio ahí vemos las niñas señores este es el momento cuando esto ocurre y vamos entonces a escuchar declaraciones adelante abrame la puerta que me pique el sol yo por compasión le abrí entonces se sentó y me dijo que tú eres testigo de Giovanna de verdad la niña me dijo que entró un hombre entonces yo le dije que como entró entonces ella me dijo que él vino como como evangélico que le dio un tratadito y que después se fue él parece como que miró que la niña estaba sola y después volvió me comenzó a ver mi parte y que tengo que irte aquí abajo y en la parte de abajo comenzó a mirarme abajo y en una me trajo a este pasillo a la puerta y me estaba mirando y después me dije venga cuéntate aquí y para yo después yo le dije que no que a mi mamá no le gusta que me toquen ni nada de eso después salimos aquí y me agarró mis senos y comenzó a oh Dios wow que terrible sin palabras me quedo un evangélico miren vamos a entrar al ámbito local regional continúa un protesta en Tenares las protestas en la urbanización Julián Javier de Tenares continuaron en el día de ayer ahí vemos las imágenes de cómo están las calles de ese sector y justamente es por eso por el mal estado en que se encuentran las calles de la urbanización Julián Javier vamos a escuchar entonces declaraciones adelante no te imaginas porque mira mira la prueba esa es basura que hay puesto aparte aquí no recogen la basura no arreglan la calle no hacen nada oíste mira la prueba tú la estás viendo ahí el movimiento es por la recogida de basura o por la calle la calle basura y todo de completo todo bueno ahí está la situación señores en Tenares en la urbanización Julián Javier miren el alcalde de San Francisco de Macorís dice a propósito de las demandas del sector espínola ayer fue levantada la huelga finalmente en horas de la tarde y vamos a ver qué dice el alcalde sobre esas obras que le están exigiendo a la alcaldía adelante ahora ahora ya quizá antes de 20 días va a recibir otra vez la nación todo lo que va a ser como licitación pública de una aproximadamente 70 obras que vamos a construir con el dinero que llega aquí por lo que lo van a ver todo y ahí está incluido aceras y contener de sector espínola está incluido también en toda la parte ya los camiones han estado llegando y estamos ahora pidiendo la medio ambiente que nos dé la orden de buscar el material en esas minas para nosotros comenzar a trabajar y ayudar a comunidades esperando que el agua nos permita porque si el agua no nos permite señores no podemos trabajar bueno ahí está miren dirigentes del falpo en san francisco de macorís se crucificarán frente al palacio de justicia en esta ciudad esto será el próximo miércoles 21 frente al palacio de justicia de esta ciudad exigiendo que se aclare la muerte del dirigente Vladimir la antigua baldera escuchemos a Raúl Monegro adelante de acuerdo de la época de cuaresma vivimos y carvario que vivió jesucristo con la injusticia y toda aquella situación que se daba y aquí tenemos un pilato que se llama rey y victorio y que ha estado negando y haciéndose cómplice negando la justicia en muchos casos específicamente del compañero Vladimir la antigua y se ha hecho cómplice de los policías asesinos y de todos esos crímenes que se cometen en ese sentido nosotros vamos a crucificarnos en el 21 a las 10 de la mañana frente al palacio de justicia y esperamos que todo el pueblo participe bueno ahí está señores próximo 21 se van a crucificar frente al palacio de justicia los dirigentes del falco miren un hombre niega acusaciones que le hace joven encontrado dentro de la una finca en las guasuma perdón ustedes que esto ha dado un giro señores eh ahí está vamos a ver entonces este hombre quien acusan de participar de ese secuestro adelante el ladrón ese me está me está acusando a mí que yo que yo que le lo metí para la finca y ahí vive frente a frente a mi casa y yo fui a donde la mamá y se lo dije entonces por eso me están ellos cayendo encima a mí acusándome son contactos en esa zona por este jovencito no se acababa en esa zona se acababa se acababa se acababa no identificada hurtó alambres del tendido eléctrico inhalados en la intersección de la calle mella con 27 de febrero en esta ciudad de San Francisco de Macorís ahí está el momento cuando él sube baja y luego entonces ya comienza a envolver el alambre mírenlo ahí alarlo a cogerlo a robárselo toda esa zona de la parte céntrica de San Francisco de Macorís luego de que este hombre hizo eso se quedó sin luz así que ahí está señores increíble garantía económica para acusados de amarrar supuesto ladrón en las Guasuma Cristino Momero Martínez y Ramón Santos García así como Delcia Holguín ahí vemos imágenes y vamos a escuchar las declaraciones sobre esta situación adelante 100 mil pesos efectivo presentación periódica e impedimento de salida del país ellos abandonaron abandonaron la sala decían ellos que su cliente no podía estar presente en el momento el ministerio público estableció que que lo había citado lo había convocado y que bueno ya es una situación que lo analizarán cada quien desde su perspectiva los señores ahí está así que prisión preventiva repito para Cristino Martínez prisión preventiva para Ramón Santos así como para Delcia Holguín bueno me aclara por aquí verdad producción que es medida económica garantía económica para ellos garantía económica finalmente hay visitación periódica al palacio de justicia aquí en San Francisco de Macorís debido verdad a esa situación ahí está miren altercado entre miembros del DGC antiguo me verdad y un ciudadano en San Francisco de Macorís algunos videos quedaron captados ahí en el momento en que este joven quien fue golpeado tenemos información de que labora en una farmacia aquí en San Francisco de Macorís en la farmacia en la farmacia nacional y él denuncia de que fue brutalmente golpeado por agentes de AME fue conducido a la policía aquí en San Francisco vamos a escuchar declaraciones adelante que está de que está abuso en nuestro como No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Compañeros del alma, Fulvio, Francis, regreso con ustedes. Dale velocidad y llégate a Gordo Automol en la avenida Antonio Guzmán Fernández, salida Santo Domingo, al teléfono 809-294-3090. Gordo Automol, el dealer que te monta con calidad. Mira, antes de comentar, no vi que el periódico El Jaya trae también, UCNE celebra 40 años con graduación de 328 nuevos profesionales. La Universidad Católica Nordestana cumplió su 40 años de existencia. Es un centro de educación superior que ha dado sus frutos en esta comunidad. Y somos todos hijos de la Universidad Católica Nordestana. Nuestro regocijo y felicitaciones vemos a Monseñor Fautos Mejía Vallejo en la portada también. Por otra parte, Francis, la madre de esta señora que ya confesó que ahorcó al niño en un momento de ira y que lo hizo por celo. Esta señora que es una señora trabajadora, ella fríe, chicharrones y cosas, y es una madre de mucho trabajo. Responsablemente pidió perdón a la comunidad española, también pidió perdón a República Dominicana por lo que la hija ha hecho. Y también dijo que ella no va con ninguna de esas cosas mal hechas. Todavía se pregunta cómo es posible que nuestra hija haya cometido un hecho tan horroroso si nosotros la criamos, bien criada aquí. Ella también explicó más ampliamente que la hija le ayudaba aquí en República Dominicana cuando estaban juntos a vender las frituras y las cosas que hacían. Bueno, lamentablemente este hecho pasó y lo que estaba sucediendo en España ha revolucionado todo. Bueno, la consternación. Porque cómo es posible que una mujer no tenga la capacidad de entender el amor de un padre hacia un hijo y la responsabilidad de un padre hacia un hijo. Y usted saber que lo conoce como pareja y tiene un hijo, obviamente que no puede interponer ese amor por encima del amor paterno. Fígurate lo que significa un hijo para un ser humano, sobre todo el que está conscientemente de su responsabilidad. Porque sabemos que hay muchos sinvergüenzas. Hay gente aquí que produce muchachos, a más y mejor lo niega, no le da sustento. Y a lo poco que le da sustento entonces también lo trata mal. Es decir, a eso no me refiero, a padres auténticos. Al parecer el español tenía una relación con su hijo. Muy estrecha. Que, obvio, ocho añitos. Sí. Qué estúpida. Bueno, Francis, por otra parte sigue la protesta en Tenares, en Julián Javier. Pero antes vamos a escuchar este contacto telefónico que tenemos de un amigo televidente. Muy buenos días. Buenos días, Julio. Muy buenos días. Buen día. Sí, este, yo no sé, pero siempre he sido una persona muy, no sé si conservadora o como, no tenemos que ser igual a la persona. Claro, claro. Siempre he creído que los medios de comunicación debían de ser como entes, como reguladores, intermedios entre lo que es el desorden y lo que es la paz. Yo siempre creo eso. Eso debe ser la función y el rol. Sí. Porque a veces, sin darnos cuenta, incitamos a veces a las calles. Fíjense lo que sucede. Yo he estado viendo estos 48 horas de paralización prácticamente en el pueblo entero. La gente donde viene a Macorí llama, de Sánchez, de Santiago. ¿Cómo está Macorí? Se puede ir para allá a los viajantes. Este pueblo que prácticamente está cerrado. Sí. Sí se han conseguido muchas cosas, pero no vale la pena el sacrificio que ha hecho este pueblo y las pérdidas a veces humanas que obtenemos. Yo creo que el aumento, no hemos modernizado, no sé en qué cosa. Deberían cambiar, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene los hijos suyos, yo tengo dos hijos, yo sabe, que trabajan fuera de aquí. Sí. Yo voy llamándolos. No vayan por ahí. No pasen por aquí. Métanse por allí. No puedo morir en esto, hermanos. No se van a reclamar de otra forma. No se van a poner poniendo la vida de las personas en peligro. Ahí tienen el Icero, en Huelga, rompiendo cristalas de vehículos. Sin embargo, hoy que estaban tirando los niños a los estudiantes, rompiendo lo que queda, impreciando. Entonces no podemos identificarnos con esa causa, por buena que sean las intenciones. Pero vamos a ver que todo crezca, que se desarrolle. Está paralizado el pueblo, está paralizado. Esto es un pueblo que la gente tiene miedo de invertir. Aquí se está yendo el Icero. De ese pueblo ha tenido mucha familia. Por la misma situación, mi negocio. Vamos a ver cómo cambiamos esta situación. Porque lamentablemente, cuando viene de eso, no hay ningún pobo en mixta. Son muchos los que se han creado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctor. Tiene mucha razón. Hay que cambiar los métodos. Y sobre todo, pero tenemos cuánto tiempo en esto. Hay una cosa. Si de algo nos podemos nosotros quejar y sentir pesar, es que siendo nosotros los nordestanos duartianos, una de las provincias y uno de los municipios de mayor auge en el país, aquí se identifica entre nosotros, y no nos damos cuenta, uno de los niveles de vida mejor del país, a pesar de todo. Seríamos más allá si hubiésemos tenido la visión que entre todo inteligir el plan que siempre hemos anhelado, de desarrollo integral, donde todos los sectores lejos del protagonismo, tanto político como privado, no se convierta eso en un estancamiento como ha sucedido con algunas asociaciones, que muchos critican, que es la asociación que para el desarrollo y no para el desarrollo. Pero poco o mucho lo tenemos, y ciertamente que necesitamos de una nueva visión de ciudad. Y eso tenemos que hacer ese aporte. Figúrense usted que tenemos la imagen de unos amés, que ahora son, ¿cómo se llama? Dijesep. No sé qué hizo el joven para que llegaran a esos términos. Pero exponer a la imagen del Dijesep a esos trotes por alcanzar, detener o no tener la burocracia o el procedimiento. Pero el ciudadano también ya debe dejar de ser Superman. Porque ciertamente usted está violentando la ley porque le dice que en el vehículo del motor, de dos ruedas, usted debe andar con casco. Mínimamente con el documento que le acredita para usted andar en un motor. ¿Por qué? Porque hay muchos casos de delincuentes que andan en motores robados, pero estos saben dónde se meten y los Dijesep no han sabido localizarlo. Pero le cruzan por el lado, dos en un motor, y más adelante atracan. La verdad que requerimos nosotros como ciudadanos de transformar la forma de ejercer la ciudadanía. Bueno, por otra parte decía que en la comunidad de Julián Javier, en Tenares, continúa la protesta por la falta de arreglo de calles. Ellos están exigiendo arreglo de calles y recogida de basura allá en la comunidad de Tenares. Y junto a esto vimos lo que ayer estaban dando el primer picazo en las reparaciones de la carretera de Huiza. Pero los municipios de Huiza se quejan porque, ¿qué fue lo que llevaron? Fue simplemente un Greda, Francia. Ellos exigen que se arregle la calle, bien arreglada, y no que vayan a hacer un hallante con un Greda. Hay una llamada de Tenares. Vamos a escuchar esa llamada de Tenares. Muy buenos días. Muy buenos días, hermano. Bien, bien. Leo Tavera, bendiciones para todos. Leo, muchas gracias. Llegando a Tenares, ahí en la Gran Parada, la calle está prácticamente dañada. Ahí caen los vehículos y se quieren devoronar. Y también cuando llueve se forma una laguna. No es Gran Parada. No tenemos acceso por ningún lado, por todos los campos. Si hay 10 campos, los 10 campos están dañados absolutamente. No es cuestión ahora mismo de venir y pasar un Greda, porque entonces viene la polvareda, lo que hay ahora. Que pasa en el Greda, pero ahora viene la polvareda que ya las amas de casa no encuentran que hacer. Por ningún campo. Llámese los pomos, Gran Parada, Paso Hondo, los naranjos, los hoyos, todos los campos. Arroyo seco. No sirve ninguno. Nosotros no queremos que no le pasen en el Greda nada más. Si no es asfalto. No se aplicaba el asfalto dos semanas atrás porque estaba lloviendo. Ahora tiene dos semanas haciendo sol. Hay por demás a dónde aplicar asfalto y no lo están haciendo. Y las máquinas están aquí en Tenares de asfaltar las calles. Entonces, ¿por qué no lo hacen? Donde se puede aplicar asfalto, que vayan, por ejemplo, para Paso Hondo, los pomos. Esas calles se pueden asfaltar todas. Porque cuando Juan Roque Roquelín era el diputado, asfaltó la gran mayoría de las calles. No importara cómo estuviera la calle. Él cogía un Greda, un rodillo y venía y la amajaba eso y le tiraba asfalto. Y todavía hay asfalto. Desde cuando Roquelín fue asfaltado. Entonces, ¿por qué no lo hacen ahora? Están esperando que... Porque es una rebelión del pueblo. Eso es en mi barrio, donde yo, desde los 17 años, duré 26 años ahí en ese barrio. A ver, yo no vivo. Pero me da pena cruzar por ahí a mí, por el barrio del Play. Bueno, gracias. Porque es que no sirve nada. Gracias, hermano. Muchísimas gracias, Leo. Muchísimas gracias. Y esta es la situación que tienen la mayoría de los campos, Francis. No hay cómo sacar los frutos agrícolas. Qué importante la cercanía de Telenor a esas necesidades. Que, al parecer, no la ven los funcionarios porque están muy ocupados. Pero Tenare ya hace tiempo que viene pidiendo reivindicaciones. Bueno, ayer tuvimos aquí el gobernador de la provincia, hermana Mirabal. Ojalá que él, bueno, pues, puedan asfaltar todas estas calles. Al parecer, lo que dijo aquí el gobernador... Bienvenido. Bienvenido, Almanzar. Es que, dentro de sus prioridades, caminos. Y que ya es próximo a la solución, porque lo dijo aquí. Y que le vamos a dar seguimiento. Le vamos a dar seguimiento. Vamos a darle el compadre de espera al nuevo gobernador, que apenas tiene días instalados en su puesto. Sí. Y tomémosle la palabra, porque ayer él admite que tiene ya eso en vía de solución. Bueno, vamos a una pausa. En breve volvemos. Tenemos más contenido de mañana. Aquí, en la óptica máxima visión, le estamos dando la bienvenida al año 2018, con la oferta Año Nuevo, Lentes Nuevo. En este Año Nuevo, las monturas viejas van al tapacón. Solo tienes que traer tu tarjeta de solidaridad. Y te llevas una montura de dos años de garantía. Así es, Año Nuevo y Lentes Nuevo. Traga su seguro de cenaza y te regalamos la montura. Venga. De verdad que me siento muy bien cuando los pacientes me dicen, oh, tan rápido me entregan mis lentes aquí. En este Año Nuevo, tus lentes deben ser nuevos. Ven a la óptica máxima visión, que estamos aquí, en la calle Castillo, esquina de la Cruz, frente al supermercado de Rancor Venir. Óptica máxima visión. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, como parte integral del proyecto República Digital, pone en funcionamiento su ventanilla virtual de servicios online, en donde encontrarás 32 servicios en línea en el área de MIPIMES, hidrocarburos y almacenes generales de depósito. Entra a www.mic.gov.do desde tu computadora, celular o tableta, sin tener que hacer filas ni tapones desde tu casa u oficina, ahorrando tiempo y dinero. Con el lanzamiento de esta plataforma digital de servicios, el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES continúa trabajando para fomentar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, la creación de nuevos empleos, el estímulo y aprovechamiento de nuevas tecnologías y el avance del país. Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Ahora en Alaver, cada vez que aumentas tu promedio de ahorro mensual, ganas puntos reales que puedes canjear por bonos de compra en supermercados nacional. Jumbo, Casa Cuesta, Juguetón, Bebemundo, Tiendas Alice, Los Palmares y por minutos o data para tu celular. Porque ahorrar tiene su punto con Alaver. Para más información, llama a Sincargos 1-809-212-144 o nuestras redes Alaver RD. Alaver, asociados con el servicio. Yo me pregunto, ¿en qué estarán pensando la gente cuando le venden un animal por un motor? Y para corvo y un diseño genérico de una marca que ni ejerciste y en menos de dos años ya hay que cambiarlo por otro animal. La suerte fue que llegó Kiwi RK-150, un motor burro superior y que lo conocen en la bolita del mundo. Con un diseño aerodinámico único, bajo consumo y no vibra como una licuadora. Y cuando te vayas a comprar un motor de respeto, compre un Kiwi RK-150, no compre burro. Paco, representar y tribuía por Moparinsa. Si compro un Kiwi, te lo garantizo yo que viste un palo. Permíteme mostrarte por qué somos la cadena de gimnasios más importante del mundo. Si buscas rutinas hechas a tu medida, tendrás a tu disposición un grupo de entrenadores personales certificados y altamente capacitados. Y para completar tu experiencia, disfruta de nuestras clases grupales. Ahora ya sabes por qué somos Goals Gym Palmares. Aprovecha nuestra oferta 50% de descuento en la inscripción y reinscripción. Conoce tu propia fuerza. Durante décadas hemos acumulado experiencia y credibilidad para ofrecer el más alto grado de confiabilidad a todos nuestros colaboradores. En tecnología aplicada a la salud, tenemos las más modernas instalaciones y un equipo humano calificado que garantiza el menor índice de mortalidad para dar respuesta a tiempo a sus necesidades de salud integral. Centro médico de Toro Pace, su salud en manos expertas. Calle San Francisco, esquina Infer, teléfono 809-588-2596, San Francisco de Macorís. Confié en manos expertas y profesionales para este tratamiento de rejuvenecimiento facial usando ácido y alurónico. Un procedimiento sencillo, sin bisturí, sin dolor y que no inflama. Y lo mejor de todo, con resultados inmediatos. Estoy en las mejores manos con la doctora Yadira Olivares. Gracias al Centro de Medicina Estética y Nutrición NutriBeauty por cuidar de mi cara y de mi cuerpo. Gracias por continuar con nosotros en De Mañana. Y ya les damos la bienvenida a nuestra querida compañera Raquel Ortiga que hoy viene con un lazo confesionado por ella. Un corbatín de mujer. Muy buenos días Raquel. Buenos días, Fulgo. Muy buenos días. Muy buenos días, Fulgo. Buenos días, amables televidentes. Gracias. Gracias hermano, gracias por estar con nosotros. Viola te va a pedir asesoría en eso. Muy bien, con mucho gusto. Santa Luisa de Marilac es la Santa Anelía de hoy según la Iglesia Católica. Santa Luisa. Bueno, a mi cuñada Luisa, feliz día. Así es. Bueno, algunas recomendaciones que tenemos como siempre para todos nuestros amables televidentes. Recomendarles a las chicas visitar al Centro de Medicina Estética y Nutrición NutriBeauty. Ellos son distribuidores exclusivos del producto BioNature Skin Care acá en San Francisco de Macoriza. Ahí está en pantalla el teléfono 829-497-9091. Esos productos confeccionan jabones naturales totalmente y también crema para el cuidado de su piel. Así que visítanos en la calle San Francisco entre José Reyes e Inverc. Aquí estamos. También otro número telefónico en el 809-244-0028. NutriBeauty, Centro de Medicina Estética y Nutrición. Bueno, y tenemos para este domingo la convención del Partido Revolucionario Moderno. Y hoy, aquí en San Francisco de Macoriz, este domingo, nuestro candidato a la presidencia del Partido Revolucionario Moderno en el municipio de San Francisco de Macoriz, el diputado Olmedo Cava Romano. Vota uno por Olmedo Cava Romano a presidente municipal del Partido Revolucionario Moderno. Olmedo Cava, presidente. Ozone Nature es la clínica que trata sus afecciones de salud de forma natural. Allí aplicamos la terapia del dolor. Ozone o terapia, quisionología aplicada. El doctor José Tejada, junto a un equipo de profesionales del área de la salud, les espera. Estamos en la avenida Antonio Guzmán Fernández, Plaza Caribe en segundo nivel. En el módulo 29, Ozone Nature, su teléfono 809-294-6426. Ozone Nature, una forma para sentirse bien de forma natural. Así es. Y yo le invito a las chicas también a visitar Anco Nilbar. Para el cuidado de sus uñas, manos y pies nos visita. Estamos en la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández, Plaza Colonial, módulo 5A. Ahí estamos, como siempre se lo digo, 809-744-5910. Se llamanos, porque ahora trabajamos los domingos de 9 de la mañana a 12 de la tarde. Así que Anco Nilbar para el cuidado de sus uñas. Y para cuidar tus ojos y verte bien, óptica máxima visión. Solo marcas, solo prestigio. En óptica máxima visión, usted encuentra sus lentes adecuados para su vista, para sus rostros, sus monturas ideales. Y se va a ver bien, porque óptica máxima visión es solo marcas, solo prestigio. Ubicado en la calle Castillo, esquina de la Cruz, San Francisco de Macorís. En el teléfono 809-588-7675. Óptica máxima visión, solo marcas, solo prestigio. Y en Las Guaranas, ya no necesita salir de Las Guaranas para encontrar lo que busque en un supermercado. Vaya a Supermercado del Mánsar y allí lo encuentra todo. Área por departamentos que satisfacen sus necesidades. Supermercado del Mánsar, en la calle principal 34A, Las Guaranas. Todo lo que usted busca en un mismo lugar, sin salir de Las Guaranas. Bueno, Sianas, Sianas donde vestir a la moda cuesta menos. Nos encuentra en Sianas, la calle El Carmen, esquina Papi Olivier, acá en San Francisco de Macorís. 809-588-2395. Ahí estamos, todos los atuendos, si quiere lucir casuales por formar. Todos los encuentra en Sianas. La ropa de baño, para esta Semana Santa, muchos que la cogen, por supuesto, para vacacionar. Es un derecho que tienen. Otros lo cogen para ir a eventos espirituales, a Eucaristía, a todas las actividades religiosas. Pero para los que van a vacacionar a la playa, también encuentran en Sianas esos atuendos fabulosos. Traje baños de último modelo, los encuentra ahí, en Sianas. Les recuerdo la dirección, calle El Carmen, esquina Papi Olivier, 809-588-2395. Bueno, en el WhatsApp, el número que termina, el 2358, nos saluda, dice, buenos días, que Dios nos bendiga, es Yanni de Arenoso. Gracias, Yanni, por siempre escribirnos. Ramón Molina de los Fieles. Entonces, Ramón manda esta nota, esa imagen, bueno, del expresidente de Haití, le dijo a las organizaciones haitianas, República Dominicana, que no salgan del país, porque el presidente Medina tiene un acuerdo internacional, que este país es una sola isla, dice ella. Bueno, son gente promoviendo, siguen promoviendo su plan en través de los medios. Roberto Johnson, desde Las Terrenas, nos manda el Salmo 91, muchas gracias. Gracias, Roberto, el número que termina en 2205, está en sintonía con nosotros, muchas gracias. Noemí de los Piantini, también escribe, dice, buenos días, Raquel, quiero que me haga el favor de Sila Fulvio, que siguen quemando carbón por aquí en los Piantines. Él respira humo y ceniza. Atención, hay que ir a supervisar esa zona ahí. Dionisio Severino, desde Pimentel, mi amigo Warner, bueno, está pidiendo una información a Warner de un accidente. Ahí están, gracias a todos por escribirnos. Mira, Raquel, antes de... Vimos una noticia que no pudimos comentar, y tiene que ver con el caso de acusación de tortura a un joven en la comunidad de Las Guásumas. Y la verdad que a mí me aterra pensar que produzcamos un daño mayor y una desproporción en un castigo en manos de los afectados. Ese es el estilo que nosotros superamos, o que la humanidad superó. Supuestamente. La de la venganza privada, la de no creer que hay una justicia. Es deber nuestro, como comunicador y como abogado, de decirle a la población que no desmaye, que no desconfíe, que hay organismo establecido por lo que nos comportamos como un Estado. Y esos organismos, principalmente está la denuncia, la puesta en marcha, y luego la consecución de otros actos que pueden dar al traste con esa situación que ustedes vienen padeciendo, porque este joven, lamentablemente, tiene una desviación de robar o de hurtar o de quitarle al otro lo que es del otro. Pero de ahí a pasar a la tortura, lamentamos que una mujer se vea involucrada en ese tipo de cosas por demás, una muchacha joven y bonita. ¿Cómo uno puede pensar que le puede dar un batazo a un muchacho, a otro otro? ¿Pero que son los feos los únicos que cometen flores? No, no, que se vea hasta tranquila, que uno no puede pensar que va a coger un bate y darle a otro. Es decir, que dejen eso a las autoridades. Por Dios. Que lo sometan a las autoridades. Evítense verse involucrado porque su forma de vida no es para estar involucrado en ese tipo de actos. Tomar la justicia en su propia mano es indebido y se castiga. Correcto. Insisto, donde se le supone inteligencia al ser humano, al educado, usted no se puede poner al nivel del delincuente, se supone, digo yo. Sí. Estamos hablando así, sobre todo porque si vivimos en una sociedad de un estado de derecho... Bueno, sí, tiene sentido ponerse al nivel del delincuente. Claro, pues eso es lo mismo. Porque si él me está robando y yo entonces luego actúo como si yo fuera el Ministerio Público, Policía y todo, entonces, y comienzo a hacer cumplir a las propias manos, entonces me estoy poniendo también robándole los derechos a esa otra persona. Aunque ustedes dirán, oh, Raquel, pero qué bien, él te acaba de robar, entonces le va a dar una rosa. No, lo voy a meter preso porque supone que eso es lo que manda aquí la ley. ¿Qué dijo uno de los productores, Raquel, ayer? Que ocho o nueve veces había venido al Ministerio Público y no le hacían caso. Pero independientemente de eso, el error del sistema y del propio Ministerio Público, por eso tengo yo que tomar las medidas entonces de intentar matarlo y sobre todo avergonzarlo de la manera en que lo hicieron, desnudándolo, dejando ver sus partes íntimas, grabarlo y subirlo a las redes sociales. Entonces él que le han robado, que ha robado, entonces lo han victimizado, lo han puesto a él como la víctima por violentar también sus derechos, aunque sea ladrón, según le haya demostrado, dice que es reincidente. Entonces no podemos hacer eso, en esta sociedad donde vivimos hoy día se supone, pero aquí todo se aplaude, porque hay que justificar que hay que acabar con los ladrones, matándolos, eso es lo que dice la mayoría. Si abrimos el teléfono, nos van a llenar a llamadas diciendo eso. A los ladrones hay que matarlos porque hay que acabar con ellos, dice la mayoría de la gente. Mira, eso es peligroso. Pues le gustaría que un familiar suyo que comete un error también se lo mate. No, porque no nos ponemos los zapatos del otro, no nos ponemos. Y en las familias no hay una sola familia perfecta, ni los dedos de la mano son parejos. Entonces así no, señores. Vamos a recibirla. Buenos días. Ah, buenos días. Adelante, señora. ¿Cómo le amaneció el teléfono? Muy bien, ¿y usted? Ay, gracias, señor. Pues sí, con respecto al tema, es verdad que los ladrones caballos, como dicen, pero no matándolos, por ejemplo, porque para algo tiene que servir la noticia, tiene que servir de algo. ¿Cómo se dice? Porque están para denunciar que aquí habían hecho, con respecto a ellos no habían hecho nada. Pero para la forma en como los trataron mínimamente, eso no debe ser, porque entre lo que dice, entre el delito de ser ladrón y de denigrar su dignidad, no se sabe cuál de las cosas hay peor. ¿Cuál es peor? ¿Usted se imagina que desnuden a uno y así en presencia del público, que lo suban a las redes? No. Eso es lo que no tiene precedentes, porque la dignidad de la gente vale demasiado, que usted sea lo que sea. Y secuestrado también, y secuestrado también. Sí, eso es demasiado. La dignidad de las personas. Yo digo que donde hay dinero no hay delitos. Y como tienen dinero, tienen y quieren eso, pueden hacer lo que les dé la gana y todo se va bien. No. ¿Verdad? Muchas gracias. Ya tiene impuesta una medida económica. Es que se dan en ese caso varias vertientes. Primero hay una violación a la dignidad humana. Sí. Luego hay secuestro. Luego hay también torturas. Todo eso es supuestamente, ¿verdad? Que hay que... Son las versiones de la persona... Y el video que anda rondando también. Y el video que deja ver bien claro que hay torturas. Pero, oye, son casos graves que hay. Mira, eso, que la justicia haga su deber, su trabajo. No la sociedad armarse y producir entonces un daño mayor al causado por este que se dice ser un delincuente. Mira. Vamos a recibirla. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola, hola. Mira, lo único en el que estoy acuando es que lo grabaron de nuevo. Bueno, mira, yo no perdón. ¿Con esto que voy a decir? No, la razón es así que hay que hacer. No, obviamente. Seguro sacó, Sancho. Disculpe. ¿Fit? ¿Se cortó? ¿Qué pasó con la llamada? Bueno, se nos cayó... Vuelve a llamarnos. Por favor. Parece que está en una zona. Mira. Muy importante. Vuelve a llamarnos. Yo había hablado, Raquel. Había dicho hoy, llamando la atención a los agrimensores, abogados, de lo que sucedió antes de ayer, que nosotros pasamos aquí a los agrimensores. y que con la presencia de un subdirector del gremio vino y emitió unos juicios de valor ante el registro de título que para mí fueron desacertados y faltos de toda verdad porque el sistema se está recomponiendo a raíz de la ley 108 y es advertirle a los abogados que importancia tiene la presencia de abogados en el manejo de la documentación y que ahora se ha desjudicializado, ya no tiene que ir a hacer una conclusión frente a un juez y le han transferido directamente después de que se califican los trabajos del agrimensor en mensura lo mandan directamente al registro de título, que ha producido obviamente con un entamponamiento y una mayor carga pero de ahí para concluir la idea, de ahí a que los agrimensores se empoderen a exigir prontitud con una carga de trabajo que le han cargado de momento y cerrar el registro de título donde habemos otros usuarios que tenemos también el mismo derecho y trancar la puerta y no permitir que nadie entrara así no yo después voy a continuar con el tema vamos a escuchar este contacto, buenos días muy buenos días muy buenos días ¿cómo están ustedes? a los dios las gracias este es el programa de Canarias sí sí señor sí señor a respecto a lo que ustedes estaban hablando en estos mismos momentos sobre que el pueblo ha tomado la justicia por su propia mano es porque hay eficiencia de gobernabilidad ya usted sabe cómo está la justicia en condiciones crísticas y pésimas por eso dice que el pueblo toma la justicia por su propia mano que no debería ser cuando tuviéramos una justicia que se respete una justicia que en verdad no esté allí como una pantalla sino que sea una justicia verdadera es de la única manera que podemos acabar con la delincuencia que está azotando nuestro país por la gracia de la vida el pueblo está tomando la justicia por su propia mano es cuanto muchísimas gracias bueno a usted también nosotros en definitiva la concepción de la justicia por su propia mano fue la superación de la sociedad en el mundo de la civilización y se crearon las instituciones que deben velar por esto y ciertamente la ineficacia de un cuerpo policial en un momento determinado o de un ministerio público en un momento determinado no lo podemos generalizar y tomar como modelo porque entonces cerremos esto ese es un derrotero peligroso sociedad no perdamos la perspectiva de ser una sociedad organizada porque la justicia tiene su rol y la policía y el jefe policial caramba lo he dicho en más de una ocasión yo lo felicito porque usted ocupa un puesto y está disfrutando de su puesto pero sin devolvernos o sin presentarnos nada bueno, Félix Portes, el abogado también vamos a presentar unas declaraciones con respecto a este tema adelante bueno mientras tenemos las declaraciones de Félix Portes Irka Rodríguez comenta sobre el tema buenos días mis amores este caso del muchacho creo que esa mujer es capaz de cualquier cosa es una sicaria es capaz de matar fríamente a cualquiera eso es lo que parece sobre todo vamos a ver si hay otras opiniones sobre el tema gracias a todos por escribirnos han entrado muchos comentarios en otros en otros sentidos la verdad es que una violación no se puede cometer un delito un otro tenemos listo la declaración de Félix Portes adelante mira nosotros estamos acusando de actos de tortura y barbarie también estamos acusando de actos de tortura y barbarie agravado porque se utilizaron armas hubo más de unas personas intento de asesinato secuestro hay específica específicamente un tipo penal en la ley de secuestro que establece que si el secuestro se lleva a cabo en la propiedad del autor eso agrava la situación y nosotros también hemos incluido esto también hemos incluido violación a la ley de alta de delitos de alta tecnología toda vez que las imágenes de este señor fueron difundidas fueron captadas y fueron difundidas y el duro prácticamente dos días secuestrado amarrado con cadenas y ustedes pudieron ver una de las imágenes que lo amarraron en contra de un árbol mientras ellas le daba un bate de aluminio entonces son situaciones que son totalmente inhumanas mira lo que pasa no mira es bueno aclarar esa parte es bueno aclarar eso lo primero que cuando nosotros nos apoderaron del caso y se nos estableció esa situación lo primero que nosotros vinimos a hacer fue conseguir un certificado de antecedentes penales él tiene un certificado de no antecedentes penales bueno esas son las declaraciones del abogado diciendo que el joven no tenía certificado de antecedentes penales sin embargo los propietarios del lugar la finca donde la encontraron robando han dicho que ha sido reincidente y otros casos también que se le ha conocido ahora por este último el abogado Félix Porte hablaba ahí también de la acusación de delito de alta tecnología con razón porque las imágenes fueron difundidas a través de las redes sociales fueron difundidas como pólvora y no le pusieron ningún efecto en sus partes íntimas ni siquiera y muchos periodistas o bueno comunicadores que uno le supone en cierto nivel también lo difundieron así desnudo señores no para eso existen efectos que usted le pone a las imágenes a video a foto para no seguir denigrando un poquito más la violación que ya se ha cometido sobre la persona y esto no lo estamos exculpándolo de su delito el robo que cometió para nada pero son varios casos juntos ahí el acto de barbarie por la forma de cómo lo amarraron y los golpes que le dieron con el bate eso fue temprano en la mañana luego cuando se conoció la medida pues le dictaron 100 mil pesos de medida económica a la señora y impedimento de salida Dios mío bueno ya es tiempo del tema central que nos trae nuestra compañera Raquel Ortega bueno gracias compañeros en esta parte hacer un comentario más que todo de uno de los temas si Francis te permitimos tu retirada suerte éxito hacer un comentario en torno a un día muy interesante el que estamos celebrando en el día de hoy día mundial de los derechos del consumidor este día se instauró a partir de un discurso una locución del presidente John F. Kennedy en su entonces en el 62 1962 cuando hablaba y decía que los derechos de los consumidores tenían que abordarse este tema y celebrarse y sobre todo comprometerse a las naciones para que se respetasen y que crearan legislaciones en cada uno de los países en ese sentido para la defensa de los derechos de los consumidores nosotros los seres humanos consumimos hasta durmiendo consumimos respiramos consumimos la naturaleza en la que vivimos la consumimos pero hay muchos que son consumidores compulsivos 330 kilos de oxígeno por año así es hay muchos que son consumidores compulsivos que no ven las consecuencias después de en este planeta en el que estamos donde no a veces no aportamos lo suficiente para que nuestra naturaleza se reingeniere de ese consumo que nosotros hacemos y marcamos dejamos una huella ecológica bastante alta pero bueno en ese discurso en esa locución del expresidente de los Estados Unidos John F. Kennedy en el 62 como bien le decía pues eso era lo que quería que se respetasen los derechos que se hablara de ellos que se promuevan los derechos de los consumidores no fue hasta 20 años después cuando entonces la organización de las Naciones Unidas la ONU pues entonces dispuso de que se celebrara este día del consumidor 20 años después y a partir de dos años más eso fue en el 85 entonces dos años más fue que se comenzó a celebrarse a nivel mundial en República Dominicana cayendo a nuestra patria chica existen disposiciones y normas jurídicas como la ley 358-05 del año 2005 y también el artículo 53 de la Constitución estas leyes pues promueven el derecho de los consumidores que se respeten estos y en el caso de la ley 358 que es la que rige el Instituto Nacional de Protección a los Derechos del Consumidor Pro Consumidor pero hay otros organismos que supuestamente nos protegen como Protecom sobre todo abordando los temas fundamentales en el tema de electricidad que promueven en esa parte el Indotel y el Instituto Nacional de las Telecomunicaciones hay otros organismos como el Departamento de Protección de Usuarios de Servicios Financieros Pro Usuario la Oficina de Atención al Usuario de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales de Servicios de Salud el Departamento de Información al Usuario y la Superintendencia de Seguros hay muchos organismos en República Dominicana y que bueno que sea así pero esa legislación es importante y la institucionalidad que funcione pero ahora bien nos preguntamos los derechos del consumidor usted lo conoce usted lo reclama se respeta en República Dominicana esa ley la 358-05 merece una modificación en algunos aspectos yo diría que sí porque a diarios en ocasiones escuchamos que Pro Consumidor bueno puso una sanción a una estación de combustible porque estaba vendiendo el combustible fuera de las normas de los precios establecidos porque estaba encañando y robando al pueblo tenía una de las de los expendedores entonces arreglado como decimos en buen dominicano escuchamos en ocasiones supermercados Pro Consumidor puso una sanción a un supermercado porque estaba expidiendo vendiendo mercancías con etiquetas vencidas latas embolladas pero también violentando el derecho del consumidor de tener la información clara precisa verás a tiempo de las etiquetas traducidas al lenguaje al idioma español porque somos dominicanos y ese es nuestro idioma el español pero entonces exportamos productos y a veces lo dejamos con la misma etiqueta y estamos violentando la ley 358 y un 05 que estipula eso como un derecho fundamental que el ciudadano el usuario del servicio o el producto pues pueda recibir toda la información de manera clara precisa y en el idioma de él o sea el español no es que le quiten la etiqueta del producto que ha sido importado no es que tenga una segunda etiqueta traducida de acuerdo a las normativas entonces son muchos los derechos que tenemos como consumidores pero quizás mucha gente mucha gente no lo exige por desconocimiento porque no se ha usado una campaña adecuada para promover la ley y sus derechos pero también porque se cansan en el proceso porque comienzan un proceso van y ponen la denuncia al instituto nacional de derechos de protección del consumidor pro consumidor y la ley estipula que unos 12 15 días le deben dar de plazo para investigación entonces la gente entiende luego que lento el proceso y que no va a haber consecuencia pero a diario se nos violan los derechos y uno de los más comunes de los casos más comunes que ve pro consumidor es en el caso de las garantías en los productos cuando te compras una lavadora una licuadora cualquier objeto para su hogar vamos a recibir este contacto telefónico buenos días buenos días buenos días buen día buenos días bien y usted buenos días cuéntenos nos va a abordar sobre el tema sobre el consumo del consumidor ajá adelante en el consumo existen reglas muy claras para consumidor pero por ejemplo yo me he hecho en Santo Domingo por el caso de la compañía telefónica nunca se respeta por ejemplo yo una vez estaba en un mor con la esposa mía y la señal se iba en todos los puntos donde estaba aquí en toda la tienda y yo reclamé eso y la compañía de mi teléfono que hizo un crédito de 30 al 5 por la próxima postura pensando en el mundo yo me he llamado como estaba ya que he dicho que es un producto a los 4 o 5 días y ellos dicen que como yo no he tomado un reglamento a tiempo de los 24 meses que pasó el problema yo le pongo yo le pongo otro ejemplo respetan eso cuando hacen los correos comunicaciones no yo he llamado varias veces a comercian como mi papá que ha quedado sin internet allá y lamentablemente porque supuestamente no reportamos el problema dentro de las 24 horas y aquí eso no tiene que ver porque la compañía tiene una manera de cómo ver si en realidad un paño para no hacer crédito eso era cuando perdón quedase en el aire aquí donde cuando usted se refiere aquí donde usted está aquí en San Francisco o está fuera del país fuera del país me apunta aquí uno de los camarógrafos o sea se refiere a Estados Unidos bueno supongo que no se está hablando gracias por su por poner su ejemplo su experiencia yo le pongo otro ejemplo es real es real por ejemplo aquí se pagan los apagones todo se paga aquí entonces tú tienes apagones y es donde tú vas a protestar yo vivo en residencial un ejemplo hay uno que se lo roba entonces la carga de lo que le debe llegar a él se distribuye y lo pagamos a otro y lo otro tú instala un internet rápido 4G por ejemplo y lo que te llega tal vez 2G así es y donde tú vas a reclamar y luego tú reclamas te cansas en el proceso y ves que no hay consecuencia no debemos ser radicales así pensar no pero no no es así hay muchos casos que Pro Consumidor ha llevado la batalla y que ha logrado resaltar los daños a los consumidores y les decía que los principales casos estuve una conversación con el director el señor Johnny Marmolejos director de Pro Consumidor aquí con asientos San Francisco de Macorís pero una cobertura regional desde Samaná hasta Hermanas Mirabal la región nordeste y nos hablaba de que la mayoría de los casos que ven que van a poner su denuncia es por no respetar las garantías en los productos que compran en los establecimientos sobre todo electrodomésticos productos que les han dañado muy pronto entonces luego no quieren los propietarios de los centros comerciales devolverle el dinero que invirtió o cambiárselo por otro entonces pero mucho en la mayoría de los casos dice él que han tenido que han ganado esos casos a favor del usuario porque hay muchos que no se ejecutan por falta de conocimiento si es verdad que los procesos legales son canzones pero es preferible realizarlo cuando usted entiende que se han violentado sus derechos que usted ha pagado por un producto y le han dado otra cosa se da mucho en la publicidad engañosa que le presentan ofertas y de repente usted va y no le encuentran sobre todo la compra de taquillas para conciertos se engaña mucho en ese sentido entonces le ponía como ejemplo al principio los casos más comunes que escuchamos también cuando las suspensiones de varios salarios mínimos y como multa a las estaciones de desprendido de combustible y a los supermercados y cerrarlo temporalmente creo que no es suficiente porque se engaña al pueblo y se roba lo suficiente y luego tú lo ves que los mismos establecimientos son reincidentes la misma estación de gasolina vuelve otra vez a seguir robando entonces así no debe haber sanciones un poco más drásticas por eso es recomendable hacer una revisión a la ley 358-05 para que no se juegue con la vida de la gente porque cuando vendemos un producto en un supermercado vencido ¿qué consecuencia va a traer esto en la salud? pues lo puede hasta matar si lo consume si el ciudadano no se da cuenta de que estaba vencido o que ese producto estaba lleno de ese fecales de ratas entonces hay que tomar el ciudadano tiene responsabilidad tiene deberes tiene que informarse tiene que detenerse a la hora de comprar los productos y leer las etiquetas leer todas las informaciones adecuadas a esto tiene que exigir las garantías donde quiera que compra algo exigirla guardar toda esa documentación para luego poder hacer la reclamación del lugar son muchos nuestros derechos hay que exigirlo los ciudadanos sobre todo los dominicanos no estamos acostumbrados a exigir nuestros derechos a veces lo hacemos por moda sin ninguna conciencia debemos hacerlo hábito de exigir nuestro derecho cuando lo tenemos pero también cumplir con nuestros deberes hoy día mundial de los derechos del consumidor 15 de marzo pues hagamos conciencia sobre ellos sobre esta responsabilidad que tenemos como consumidores pero también los derechos establecidos que deben ser blindados hacia nosotros solamente poniendo algunos casos de ejemplo pero hay múltiples casos de violaciones de derechos a diario y la telefónica que nos ponía el amable televidente es uno de ellos que es bastante molestoso porque pagamos aquí unas facturas sumamente caras de las más caras de la región del caribe y recibimos a veces ni cerca de lo que decimos que pagamos tenemos otro contacto buenos días buenos días si con quien hablamos es un admirador del programa muchas gracias adelante muchas gracias adelante dentro de los temas que ustedes estaban poniendo ahorita en caídese actual del momento recaemos en las consecuencias de que no tenemos autoridades competentes sensibles para defender el pueblo para defender a los ciudadanos y me voy a salir de este tema del consumidor y le voy a hacer una pequeña mira sobre el caso del el joven que encontraron en la finca también deben darse cuenta que él mismo relata que tenía varios años robando allí aunque no vieron la ficha no tenía ficha pero admite él mismo públicamente que tenía varios años robando allí ahora otra cosa que te voy a decir sobre los profesionales del derecho y yo soy abogado ese abogado es muy bueno pero es un cazador de fortuna el señor nada más nos buscan para el caso cuando hay personas ricas pudientes que él les puede sacar dinero extorsionándolo con negociaciones o sea que usted dice que hay abogados del diablo ese no es abogado del diablo ese es un abogado corrupto que de pronto no mira el estado de situación por la que vive el país con la vagabundería y si no tenemos corrección no es que admita que le dieran los golpes al joven yo vi el video y esa señora y lo de la finca fueron muy atrevidos porque lo que tenían era que amarrarlo y llevárselo aunque la justicia lo iba a soltar a los dos días pero yo te apuesto que si ellos lo hubiesen llevado sin torturarlo allí fue el importe ni ningún otro abogado fuera gratis a constituirse a favor de ese elemento es porque ella hizo eso y porque le pueden sacar peso entonces los jueces también vienen a tener ciertas observaciones cuando estos extorsionistas aprovechan formatos legales para ir a hacerle daño a propietarios que compraron su finca y no admiten que le estén robando bueno gracias por su comentario le mandé un whatsapp de un haitiano más pisando una bandera a ver si el diablo aparece como presidente y aruña a estos haitianos para que le cohiba vamos a revisar tomá muchísimas gracias el abogado conoce el sistema pero bueno es una situación fuerte difícil nos va vamos a leer ahora a dar acuse a estos mensajes que nos han llegado vamos a ver a Rosario Ventura de San Martín Rosario nos manda una postada con unas mariposas bellísimas gracias Rosario por estar en sintonía con nosotros Esther Vargas Esther buen día Raquel ese corbatín te queda precioso como todo lo que usa los colores vivos iluminan tu belleza y elegancia muchas gracias Esther bendiciones Irka ya leímos el mensaje de Irka sobre el tema William Hernández nos manda un vídeo que vamos a ver en lo adelante nos escribe el número que termina es 0203 en este país hay que hacer como Singapur y le prometo que se arregla el país Dios mío ay ya ya y Orquídea de Salcedo nos manda una postal de bendiciones gracias Orquídea Tomás González de Villarriba manda esta información ahí está sí una información que es viejísima que ha corrido en las redes sociales sobre supuestamente estos haitianos ahí pisoteando una bandera dominicana el número que termina es 0205 buen día respecto al tema cabe destacar que la joven es abogada que debe conocer las leyes esa mujer es capaz de todo pero en este país para el dinero es más que la ley dice esta persona Ana de Sector Los Rieles buenos días poca cosa pasan aquí con tantos delincuentes y una justicia tan floja gracias Ana Yolanda de Santos de Pisa Costura manda este mensaje de Juan Gabriel buenos días señor Sol gracias Yolanda y cerramos con Cristina Dennis de la urbanización Toribio Camilo buenos días no es personal pero como conocedora de la materia comento que con la desjudicialización del delinde habrá un enfrascamiento del proceso y un expediente incompleto afecta a la figura jurídica del tercero afectado por un derecho fundamental que da cabida a una intervención porque el proceso ya cerró el registro de títulos se refiere al comentario que estaba haciendo Francis Rodríguez nos vamos a una breve pausa señora retorname de una vez con más aquí en mañana y ven al nuevo supermercado por venir y llena tu carrito con las increíbles ofertas con motivo de nuestra reapertura ahora con más variedad más servicios más calidad y mucho más barato para que llenes tu funda con ofertas nunca antes vistas porque sólo el porvenir puede hacerlo supermercado por venir la costumbre de vender barato calle la cruz esquina castillo san francisco de macorís yo me pregunto en qué estarán pensando la gente cuando le venden un animal por un honor y para corvo y un diseño genérico de una marca que ni ejerciste y en menos de dos años ya hay que cambiarlo por otro animal la suerte fue que llegó kiwi rk 150 un motor superior y que lo conocen en la bolita del mundo con un diseño aerodinámico único bajo consumo y no vibra como una licuadora cuando te vayan a comprar un montón de respeto compre un kiwi rk 150 no compre burro representar y distribuir por moparinza si compra un kiwi te lo garantizo yo que edite un palo el 2018 sigue encendido en la pista MM Racing Speedway de San Francisco Atillo salida Villa Tapia y este mismo domingo 18 de marzo la primera carrera puntuable del campeonato Tauro Turbo de Moto Velocidad desde las 10 de la mañana y con da más gratis hasta las 12 además la gran rifa de un seje Tauro Turbo invitan Martín Templario Mora Motor Racing y Telenor ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas es el paraíso perfecto para vivir su retiro apartamento de 250 metros en balcones del Atlántico cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia justo en frente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país sea dueño de su propio paraíso Gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana ahora hacemos contacto directo en el Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís está nuestro reportero Robinson Polanco una transmisión en vivo justo en el momento en que se va a conocer el caso que va a dirimir el alcalde municipal Alex Antonio Díaz Paulino con el caso de los haitianos que han sido se han sentido agraviados en sus derechos por la forma de cómo se ha tratado de sacar de las diferentes áreas donde ellos han estado en las zonas residenciales sobre todo Caperuza 1 y 2 que ha llamado tanta la atención por la forma de utilizar ahí una de las palas e ir y romper y había habiendo gente dentro vamos a recibir a Robinson buenos días Robinson muchísimas gracias en este momento nos encontramos frente al palacio de justicia de aquí de San Francisco de Macorís acompañado de Richard Tineo quien es el abogado de los haitianos de los nacionales haitianos donde hoy se va a conocer lo que es el recurso de amparo en contra del alcalde de esta ciudad de San Francisco de Macorís Alex Díaz Richard Tineo la expectativa de ustedes que ustedes esperan en este momento que podría pasar aquí en esta audiencia bueno déjame decirte que la audiencia de hoy fue fijada para conocer una comunicación de documento que se hizo en este proceso simplemente lo que se hace es debatir las pruebas tengo entendido que ellos van a traer unas resoluciones para demostrar la legalidad de las actuaciones por así decirlo de la intervención de Alex Díaz no obstante yo entiendo que eso será un simple intento de desvirtualizar el proceso ¿por qué razón? porque aquí no se está tratando de discutir si las acciones o las intervenciones del ayuntamiento de Alex Díaz son lícitas o no lo que estamos tratando de discutir es el procedimiento que se realizó muchos de ellos me acusan de antipatriota yo les digo a ellos yo simplemente soy abogado yo estoy realizando un trabajo y sobre todo yo no estoy en contra de si lo van a deportar o si lo tienen que desalojar pero que lo haga la autoridad competente y con el procedimiento que establece la ley ¿entienden ustedes que se le violaron los derechos a los nacionales haitianos en esta ocasión? si muchos derechos se le violentaron simplemente te voy a hablar de derechos a la dignidad humana tenemos unos derechos contemplados en la instancia que se depositó como te acabo de decir son varios y la misma constitución en su artículo 8 establece claramente que la protección de los derechos humanos no se refiere solamente a los dominicanos sino se refiere a todo el que esté en el territorio nacional sin verificar su estatus legal escucharon ustedes ese Richard Tineo quien es el abogado de los nacionales haitianos que alegan que fueron atropellados y fueron violentados sus derechos en un desalojo que ejecutó la alcaldía de San Francisco de Macorís en la urbanización Caperuza 2 de esta ciudad de San Francisco de Macorís así está el panorama en este entonces para en la espera de lo que sería el recurso de amparo del alcalde en contra del alcalde de San Francisco de Macorís Ales Díaz así el palacio de justicia de San Francisco de Macorís se encuentra en este momento se espera que iniciará este proceso a las 9 de la mañana de hoy vamos a estar pendiente de lo que podría ocurrir en este recurso de amparo en contra del alcalde Ales Díaz aquí en San Francisco de Macorís vamos a escuchar un ciudadano dominicano sobre este tema que usted cree que podría pasar hoy por los primeros muy buenos días República Dominicana y el mundo aquí no va a pasar nada porque tenemos una policía eficiente tenemos unos guardias eficientes y tenemos también la guardia dominicana que está trabajando día y noche en contra delincuencia en mi casa se dio un caso de unos artianos que vivían dentro de la casa mía y estaban atrascando que yo tuve que botarlo de mi casa y a Ales no le va a pasar nada porque Ales dominicano está trabajando y a esa gente que se debe que manden sus artianos para ti que para allá que tiene que estar y los guardias están trabajando para sacarlo del país así se encuentra el palacio de justicia repito aquí en San Francisco de Macorís sobre la expectativa lo que podría pasar el recurso de amparo en contra del alcalde de San Francisco de Macorís Ales Díaz interpuesta por los haitianos que alegan que fueron violentados algunos de su derecho al ser pues desalojado de algunos lugares de esta ciudad de San Francisco ahora retornamos con ustedes a los estudios Muchísimas gracias Robinson Polanco por este reporte en vivo desde el palacio de justicia hay apenas unos 20 minutos pues se pretende conocer esta medida de recurso de amparo bueno pasamos al café caliente la entrevista central nos placer recibir a Wilgen Brito él es el director provincial del ministerio de medio ambiente acá perdón de deporte que cruce de deporte y vamos a hablar de los juegos deportivos provinciales muy bien Raquel buenos días Pulvio realmente contento porque me decía Fulvio antes de empezar que la gente no sabe ni entiende muchas veces la importancia que reviste el deporte practicar el deporte así es y son frases que me llenan de alegría porque realmente Fulvio que quizás no es un gran deportista pero si un gran conocedor de lo que es realmente el deporte ha manifestado eso yo creo que si mira los juegos provinciales es una eliminatoria que envuelve tu provincia hermana Mirabal y envuelve también la provincia Espaillat que una es sede hermana Mirabal y San Francisco provincia de Duarte subsede conjuntamente con Espaillat Moca que también subsede entonces a esas tres provincias se le llama la quinta zona entonces estamos en un proceso de eliminatoria provincial primero municipal ahora provincial que empieza mañana mañana hoy en tu provincia ya empieza hoy pero nosotros empezamos mañana a eliminar San Francisco empieza mañana mañana vamos a permitir que entren con el café que nos ha traído cuáles disciplinas vamos a tomar el cafecito caliente cuáles disciplinas implican esas eliminatorias mañana aquí en la provincia de Duarte muy bien muchas gracias mucho provecho gracias muy amable muy bien hay ocho disciplinas que se van se van a competir mañana ocho porque los demás municipios que conforman la provincia de Duarte no tienen todas las disciplinas que tiene San Francisco y Macorí entonces como una competencia preliminar vamos a eliminar en baloncesto en voleibol en béisbol en softball en balonmano en fútbol en boxeo y en ajedrez esas son las disciplinas que los municipios dígase Guarana Pimentel Castillo Arenoso Villa Arriba etcétera tienen esos esquivos para competir con San Francisco de Macorí porque lo que se está buscando es sacar una selección de cada disciplina lo mejor de la provincia para competir con tu gente ya a nivel regional con hermana Mirabal y con España entonces siguiendo aquí en San Francisco de Macorí en la provincia de Duarte esa es la disciplina que van a competir a partir de mañana pero también hay exhibiciones las que ellos no tienen para competir nosotros vamos a hacer en exhibición como gimnasia taekwondo lucha olímpica etcétera entonces a las 4 de la tarde es la inauguración el pabellón bajo techo que esperamos que la gente vaya porque como dice Fulvio son actividades sanas y recreativas y alegres y más en estos tiempos donde hay tantas cosas malas tú estando viendo juegos muchachos jóvenes practicando compitiendo está está un ambiente completamente agradable y sano la sede va a ser aquí la sede va a ser en el complejo en el bajo techo bajo techo pero también tú sabes que el complejo tiene en frente de áreas pues está Julián Javier ahí va el béisbol ahí se va a también jugar el balonceto bolivor etcétera pero también vamos a llevarlo a los barrios porque no hemos dado cuenta que ahí Fulvio y Raquel en el complejo les queda muy lejos a la gente llegar entonces que es lo que queremos es que la gente participe y se divierta y vea la competencia entonces vamos a llevar bolivor allá en el seno del máximo gómez que es Pueblo Nuevo Pueblo Nuevo Grego Luperón que dirige Antonio María cuatro vientos sí estratégicamente para que también esa zona también puedan ver la competencia esas eliminatorias van previas a lo que es los Juegos Nacionales que se van a celebrar entonces en la provincia de Hermanas Mirabal correcto eso es lo que estamos haciendo estamos seleccionando los equipos para competir ya cuando se haga esta eliminatoria provincial vamos a regional ya con los equipos establecidos de cada provincia competimos con Hermanas Mirabal y competimos con Esbayá inmediatamente llega ese regional entonces ya Fulvio completamos lo que es la fase final para ya competir a nivel nacional correcto con el norte el sud el lente etcétera hay mucho entusiasmo realmente Esbayá y Hermanas Mirabal Duarte estamos concentrados en sacar lo mejor claro son muy activos en esa área en el área de deporte cómo está la participación de la mujer en las diferentes disciplinas porque lo que vemos más en cantidad son los masculinos sobre todo involucrados en ella pero cómo está la mujer ha crecido bastante sobre todo en voleibol sí hermano Mirabal tiene buen equipo en voleibol y también Esbayá las mujeres están creciendo como en todo las mujeres que son el ser divino de la tierra no escapan tampoco a que sigan ganando terreno y en el deporte también está inclusive hay mujeres en boxeo aquí hay mujeres en boxeo y dame darte un dato con muchas posibilidades de coger medallas a nivel nacional que sea que esta quinta zona va bien representada entre hombres y mujeres en lo que tú andas caminando en la provincia en el asunto de los atletas cómo tú ves los atletas de la provincia Duarte tú crees que tendrán una buena representación para los Juegos Nacionales sí sí antes Fulvio para los Juegos Nacionales competir a San Francisco y Boca solo ya ahora esta unión del Mara Mirabal de Esbayá y Duarte para formar un solo equipo en cada disciplina te garantiza que vamos a competir grandemente con cualquier sector a nivel nacional claro que sí porque van a unir las fuerzas lo mejor la mejor de las tres provincias entonces mañana inicia ¿qué hora? mañana 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 empezamos antes de la inauguración un juego de béisbol pero la inauguración empieza a las 4 de la tarde ahí en el bajo techo de aquí del complejo Mapalú ¿qué tiempo duraría toda esta eliminatoria? ¿cuántos días? son viernes sábado y domingo viernes sábado y domingo el viernes arrancamos a partir de la mañana el sábado el día entero y el domingo hasta el mediodía estamos jugando el apoyo del sector empresarial hacia el deporte que es fundamental hoy día ¿lo ha recibido? en esta eliminatoria el ministerio del deporte está cubriendo todo está cubriendo todo hoy llega un camión prácticamente de utilería para la competencia fulvio y también los gastos técnicos para pago de árbitros y eso va a estar cubierto por el ministerio del deporte ¿qué día vamos a tener la cancha allá arriba y qué día vamos a tener el boxeo aquí en los cuatro vientos? bien, a partir de mañana a partir del sábado el sábado en Máximo Gómez por lo nuevo y de esa zona y entonces el mismo sábado también sábado y domingo allá ¿será simultáneo entonces? sí, sí simultáneo en boxeo simultáneo en todas las instalaciones para que la gente pueda elegir la parte que más le gusta nos preguntan amables televidentes en el tema del voleibol ahorita le hablaba de la participación de la mujer pero ¿cómo está esa disciplina aquí? que es una de las fundamentales porque cuando estudiamos en el centro educativo de algún modo nos incitan nos motivan a ahogar voleibol como parte obligatoria entonces ¿qué tanto se está incentivando hoy día el voleibol? déjame decirte que se está practicando más femenino que masculino en la disciplina de voleibol es un boom en los campos en los barrios en la ciudad se está practicando mucho voleibol y más femenino todo con el estímulo que tienen de las reinas el calibre nuestras reinas que siempre nos ponen en alto a la república dominicana algo más que quiera aportar en los minutos finales bueno darle las gracias a ustedes por la invitación y que la gente participe masivamente esos jóvenes que están ahí jugando no están pensando en coger un celular a otro o irse a un sitio a hacer cosa mala sino que están cosas sanas y le decimos a los padres y a las madres a la familia que lleven sus hijos a practicar deporte que es una bendición para ser hombre responsable en la vida así es muchísimas gracias Wilgen Brito director provincial de deporte gracias por haber estado con nosotros en la entrevista central de mañana a ustedes también las gracias se nos acaba el tiempo y mañana estaremos de regreso si Dios quiere pasenla bien bendiciones de mañana